Radio Natividad 101.7 PM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal De nuevo con ustedes para ir profundizando en algunos otros puntos de la literatura paulina, la literatura de San Pablo Aquellos que tengan algún interés, alguna pregunta, alguna petición Pueden escribir a caminosintro.gmail.com Y de seguro que van a encontrar alguna respuesta a sus inquietudes y a todas sus preguntas Lo mismo aquellos que quieran van a encontrar en la página diócesisdesancristobal.online Algunas indicaciones, algunas preguntas se repiten ¿Por qué todavía el material de San Pablo no aparece en la web? Sencillamente porque estamos esperando a que termine toda la síntesis que estamos haciendo de San Pablo Para luego poner allí, es una cuestión de carácter técnico Hoy vamos a ver rápidamente una carta pequeñísima La de Filemón Y luego las cartas pastorales, las así llamadas cartas pastorales Algunas personas cuando hablan de literatura antigua Dicen que las cartas había que dividirlas pues en las cartas largas, epístolas largas Y las cartas más bien breves de carácter más personal Y San Pablo pues tiene una carta muy personal que dirige a un amigo suyo Filemón de Colosas Pablo está preso Y en esa oportunidad le llega un joven que había escapado del trabajo de Filemón de Colosas Era esclavo de Filemón y se llamaba Onésimo Un hombre muy bonito para un esclavo Onésimo significa útil Y Onésimo se escapa y se va a Roma Donde espera desaparecer en medio de la muchedumbre de la gran ciudad Por casualidad se encuentra allí con Pablo A quien había conocido en casa de su amo un tiempo atrás En este momento Pablo que está preso en Roma Pero cosa de algunos privilegios como poder salir acompañado de un policía o de algún guardia Y ahí es donde se encuentra nuevamente con Onésimo quien se convierte y es bautizado Después de lo cual Pablo le hace reconsiderar que debe volver donde Filemón Por supuesto quizás tendría un poco de temor porque había escapado Y entonces Onésimo es invitado a regresar a casa de su antiguo amo Con una carta de recomendación Que es la que generalmente tenemos en nuestras Biblias Es una carta muy corta Un solo capítulo y 25 versículos Y es interesante comparar esta carta de Pablo con otra escrita por ejemplo por Cicerón En favor de un esclavo que estaba en idéntica situación El gran humanismo del pagano pide perdón por el culpable Y en cambio Pablo pide que el esclavo no solamente sea perdonado Sino que sea considerado como un hermano e incluso sugiere que sea liberado En el versículo 21 dice lo siguiente Te escribo con plena confianza en tu docilidad Y sé que harás mucho más de lo que te pido Mucho más de lo que te pido No es solamente el perdón Sino el liberarlo El hacerlo un hombre libre de la esclavitud Ya hemos hablado de los consejos que daba Pablo En algunas de las cartas Y concretamente la carta a los filipenses También hay una serie de recomendaciones Como en la carta a los colosenses Durante los primeros años de la iglesia El descubrimiento de una vida nueva en Cristo Pues parecía de una importancia tan superior Que todo lo demás era considerado importante A partir de esta realidad de la vida nueva Y por eso San Pablo les recomienda a todos Primero a seguir a Cristo En segundo lugar pues actuar con gran plena Y gran y plena libertad E incluso imitándolo a él Pero no porque él sea un modelo Sino porque él refleja la imitación que él hace de Cristo En aquella época nadie pensaba en la posibilidad De un cambio en las estructuras sociales Había esclavos y punto Y los era para siempre La esclavitud iba a durar en Occidente Hasta la invención de nuevos métodos Para utilizar otro tipo de fuerza Para el trabajo Los cristianos eran una minoría sin influencia En aquel momento Pero antes de que se pensara en cambiar las leyes Los cristianos guiados por su fe Se negaban a tratar a los esclavos Como simples objetos O como seres inferiores Y cada vez con más frecuencia Los amos en la iglesia Iban renunciando espontáneamente a sus derechos Y iban liberando los esclavos En esto, por ejemplo, la carta a los Gálatas Es un importantísimo modelo Porque habla de Para esto nos liberó Cristo Para ser libres Y esa libertad no era libertinaje Sino el reconocer que todos somos hermanos Ya no hay esclavos ni libres Sino todos una sola cosa en Jesucristo Nos dice San Pablo Muchas personas piensan que la comunidad cristiana No tiene nada que decir En lo que se refiere a las responsabilidades En la sociedad Pero aquí vemos el contrario Como Pablo compromete a toda la comunidad En el problema de Filemón Por eso, volvemos a leer el versículo 21 Te escribo con plena confianza en tu docilidad Sé que harás mucho más de lo que te pido Vamos hermano Espero de ti este servicio en el Señor Reconfortame en Cristo Y en el versículo 15 Y siguiente Dice lo siguiente A lo mejor Onésimo Te fue quitado por un momento Para que lo ganes para la eternidad Ya no será esclavo Sino algo mucho mejor Pues ha pasado a ser para mí Un hermano muy querido Y lo será mucho más para ti Por eso, en vista de la comunión Que existe entre tú y yo Recíbelo como si fuera yo Recíbelo como si fuera yo O sea, Pablo le está desafiando Está retando verdaderamente a Filemón Para que vea al que había escapado No como un desertor de la esclavitud Sino como un hermano que ha recibido el bautismo Y por tanto la misma vida nueva Que le ha convertido también a Filemón En servidor de Jesucristo Y si te ha perjudicado Dice él o te debe algo Cárgalo a mi cuenta Yo, Pablo, lo escribo Y lo firmo de mi propia mano Yo lo pagaré Sin hablar de la deuda Que tú tienes conmigo Y que eres tú mismo Es decir, tú eres parte de esa deuda Es una carta muy breve Se lee Ojalá que ustedes hoy Antes de acostarse Puedan leer Son 25 versículos Pero leerlo No solamente por curiosidad Sino para descubrir allí Cómo Pablo es consecuente Con la enseñanza Que él ha ido dando Si ya no hay esclavos Si ya no hay griegos Ni romanos Ya no hay distinciones Pues sencillamente Todos somos una sola cosa En Cristo Jesús Pues Filemón tiene que dar el paso Para recibir a Onésimo No como un esclavo fugitivo Sino como un hermano Que ha nacido a la vida nueva Dicho esto Pues vamos a ver rápidamente En el tiempo que tenemos a disposición Para esta sesión Las cartas pastorales Todas las cartas de San Pablo En el fondo Ya lo dijimos Son pastorales Porque están dirigidas De un pastor De un pastor A su grey Las cartas pastorales Constituyen Un gran acervo En el primitivo cristianismo Nosotros nos dejamos guiar Siempre de la mano De este maestro Pablo De este insignio Rabino Que supo adecuar El evangelio de Jesús En todos los ambientes Que vivió Ahora Pablo Cristiano y evangelista Apóstol y testigo Nos configura Cómo era Cómo era El comienzo De la fe cristiana La organización de la iglesia Habla de los obispos De los presbíteros Y los diáconos Juntamente con el pueblo de Dios Estos tres Tipos de personas Servidores Obispos Presbíteros Y diáconos Hacen posible La vida De Jesús La vivencia La experiencia de Jesús Como Dios Y Señor Las comunidades Se constituyen Con estos ministerios Con estos servicios Y auspician Nuevas experiencias Y vivencias En la fe En el resucitado Y en su creación Cuando recordábamos En una de las sesiones Anteriores El misterio De la iglesia Vemos como Pablo En Corintios En Romanos También en Efesios Habla De los diversos ministerios De los diversos carismas Y Estos servicios Lo que hacen referencia Es A cómo se vive La fe en el resucitado Y en iglesia En ella En ella En la iglesia Los pastores Los servidores Los testigos Son los ministros Del amor Y de la bondad divina Que manifiestan De manera nítida Su generosidad Sin límites Para el servicio De todos Su vida Es una oblación Especialmente A los más pobres A los que deben apacentar Porque ellos También pertenecen Al pueblo de Dios Confiado A todos ellos Para realizar De manera plena Su vocación Al servicio Generoso De toda La iglesia Hay Tres cartas Que se llaman Comúnmente Cartas pastorales Habida cuenta De lo que ya dijimos Pues todas las otras cartas También tienen Un tenor Pastoral Pero eminentemente Doctrinal Lo cual no significa Que estas cartas Pastorales Ya conocidas como tal En la 2 de Timoteo Y en la de Tito No tengan Elementos doctrinales Fundamentales Son las únicas cartas Dirigidas a pastores Por eso se llaman Pastorales Y a tratar De lo que actualmente Denominamos Lo que se llama La teología pastoral Estas cartas Pastorales Tratan acerca De los ministerios En el origen De la iglesia El como debe Actuar Un pastor Como debe actuar Timoteo Y Tito Y con ellos dos Representando A todos los ministros Como debe Realizarse El ministerio De dirección De guía Y de enseñanza En la iglesia Las cartas Pastorales Pues tratan Acerca De esos ministerios Una realidad Que preocupó De manera particular A Pablo A su escuela Es decir A sus discípulos Y también Al primitivo cristianismo Y esto va a ser Muy desarrollado Por otra parte En los padres De la iglesia Sobre todo De los primeros Cinco siglos Los ministerios Hoy En nuestra iglesia Están siendo revitalizados Se habla De diversos ministerios Se habla De los carismas En el seno De la misma iglesia Y de servicios Específicos En la comunidad cristiana Esto ha existido Desde siempre Porque la iglesia Es eminentemente Ministerial Los ministerios Siguen siendo Una prueba De la auténtica Comprensión Del evangelio Por la cual Seguimos Las pautas Que nos traza Y sobre todo Estamos unidos A través del servicio Ministerial En la caridad Pastoral y fraterna Los unos A los otros El centro Por ejemplo De nuestro quehacer Como ministros Consiste En ser servidores De la palabra Dispensadores De los misterios De Dios Celebradores De esos misterios Y para cumplir El triple oficio Sacerdotal De Cristo Enseñar Guiar Y celebrar Es decir Ejercer el sacerdocio A través De la palabra A través De la liturgia A través De la caridad Los ministerios Ocupan Un lugar privilegiado En el Nuevo Testamento Por las razones Ya expresadas Y estas cartas Pastorales Pues tienen Una gran Referencia Una gran Referencia A este servicio No vamos A hablar A profundidad Como tampoco Lo hemos hecho Con las otras cartas Sino mencionar Alguna referencia Pues a Timoteo Sus dos cartas Y la carta A Tito Ya hemos mencionado La carta a Filemón Que en cierto modo Es una carta Pastoral Pero no dirigida A un pastor Sino a alguien Muy comprometido En la vida De la comunidad Como era el caso De Filemón A quien se le recomendaba Como ya lo indicamos Que recibiera A uno de sus esclavos Desertores Pero que ahora Se ha convertido En un hombre libre Por el bautismo Tampoco vamos A hacer Un estudio Que nos permita Discutir aquí Sobre todo Lo que se llama La división De los ministerios De los carismas Para eso tendremos Algún momento Después En el futuro Las cartas pastorales Hablan De tres grandes Ministerios Que son reconocidos A lo largo De la historia De la iglesia Los obispos Episcopoi La palabra Episcopos Significa El que vigila El que supervisa El que está pendiente Y que Por otra parte Es el que ejerce Según Después Desarrollamos En la teología Del sacerdocio El sumo sacerdocio Después están Los ancianos O presbíteros Presbiteros Presbiteroi En plural Significa Significa anciano Y ocupan Un puesto Muy importante Generalmente Acompañan A los obispos En la Reflexión En la oración En la predicación De la palabra En la celebración De los misterios De la fe Y los diáconos Que significa Servidor Diáconos Significa Servidor De ahí viene Diaconía Servicio Y que Están Al servicio Del pueblo Pero sobre todo Para lo que sería Más directamente La guía Pastoral La administración De los asuntos Económicos Y terrenos Y humanos De la De la iglesia De hecho Al principio De los primeros Tiempos En que se empezó A organizar La iglesia Con las parroquias Pues Los diáconos Eran prácticamente Los párrocos Los sacerdotes Los presbíteros Iban Generalmente Eran itinerantes Que iban a celebrar La eucaristía Mandados por los obispos A las diversas comunidades Que se iban constituyendo Como pequeñas parroquias Luego Eso cambia Y Paulatinamente El servicio Del diaconado Sobre todo En la iglesia latina Se pone entre paréntesis Hasta el concilio Vaticano segundo Y queda más bien Como un orden Un camino Un paso Necesario Para todos aquellos Que van a ser Ordenados Presbíteros El término Anciano Presbíteros Designa Pues un hombre Que se supone De edad avanzada Pero En el caso Del sacerdote Cristiano El presbítero No necesariamente Tiene que ser Una persona De mucha edad Sino que significa Que tiene la experiencia En el judaísmo Más bien En el judaísmo Bíblico La palabra anciano Hace referente Más bien A gente Que ya tiene experiencia Que Ayuda En el caso De Moisés A hacer justicia Y ejercer La autoridad Son los jefes De los clanes De las tribus De los grupos Y esta organización Recibe una consagración Carismática El día que el señor Pide a Moisés Reunir a 70 Ancianos de Israel Que los ayudarían A llevar la carga Del pueblo Esto va evolucionando La literatura profética No ignora A los ancianos El profeta Isaías Habla del anciano Y del adivino Y en otro lugar El mismo profeta Habla acerca Del anciano Y el honorable Capítulo 9 Versículo 14 Jeremías también Reconoce su influencia Capítulo 19 Versículo 1 Y escribe Su carta A los exiliados Donde se dirige En primer lugar A los ancianos Antes que a los sacerdotes Y a los profetas Como aparece En el capítulo 29 Versículo 1 Los ancianos También En los escritos De Kunran Que hemos hablado Ya en algún momento Aparecen El documento De Damasco Y otros manuscritos Hablan de las comunidades Escenias Que también tenían Sus ancianos Es decir Gente Que tiene Una designación Particular Porque son La gente De la sabiduría La gente La gente Del consejo Y la gente Que puede ayudar A tomar decisiones O a guiar En el cristianismo Se hereda Un poco Este concepto De anciano Pero no en el sentido De la edad Sino de la experiencia De la experiencia De sabiduría De la experiencia Por el estudio Y de la experiencia Que le da La imposición De manos De la cual nos habla San Pablo En la carta A Timoteo Hablamos de los ancianos En el nuevo testamento También En un En este sentido Pues Del colegio De ancianos Que son conocidos En Jerusalén Son aquellos Que administran Los bienes De la comunidad Son los responsables De la fe De la sabiduría De la disciplina Pablo y Bernabé Asignan los ancianos En cada una De las ciudades Donde había discípulos Las reuniones Que presiden Los ancianos No son simples Asambleas de oración Sino que presiden El rito De la fracción Del pan Donde se anuncia La muerte de Cristo Hasta que el venga Los autores Del nuevo testamento Hablan pues Un poco De esta experiencia De los ancianos Sin embargo Es Pablo Quien más Lo hace referencia Y también El mismo Pedro En su carta Primera A la iglesia Universal Los evangelios Hablan frecuentemente De los ancianos De Jerusalén Haciendo más bien Referencia A los sacerdotes Y a los escribas Del gran Sanedrín La primera carta De San Pedro Cuyo autor Es un anciano Exhorta A los demás Ancianos Presbiteroi Y los instruye Acerca del desempeño Del oficio De pastor De la comunidad Cristiana Así poco a poco Se va Conociendo Este trabajo De los ancianos La carta Santiago Alude a la existencia De un consejo De ancianos Cuyos miembros Podían ser llamados Para prestar Servicio A los enfermos Como dice El capítulo 5 Versículo 14 A 15 De Santiago Estos ancianos Ocupan Una posición Singular También en la segunda Y tercera Carta de San Juan Donde el término Designa A una persona Que no resulta Desconocida Es conocida Dentro de la comunidad Es un título Honorífico Para quienes son Portadores Y transmitores Transmisores De la tradición La primera generación Cristiana Refiere que Pablo Convoca En Mileto Y a los ancianos De la iglesia De Éfeso Capítulo 20 Del libro De los hechos Y les recuerda Que el Espíritu Santo Los ha establecido Obispos Para apacentar La iglesia De Dios Los mismos personajes Son llamados Aquí indiferentemente Ancianos O obispos El primer término Anciano Evoca la dignidad Y el segundo término La función Es claro Que no existía En Éfeso Ni un solo obispo Rodeado por un colegio De anciano Presbiterio Sino un grupo De ancianos Que tenían La misión Episcopal De gobernar A la comunidad También en la carta A los filipenses Habla de los obispos Y los diáconos Y cuando hace referencia A los obispos Es más bien A los presbíteros El término Obispo Se encuentra Dos veces En Timoteo Primera Timoteo 3 y 2 Y en Tito 1 y 7 La palabra Anciano Aparece dos veces En Timoteo Primera Timoteo Capítulo 5 Y en Primera De Tito Versículo 5 En otro pasaje De la Primera Carta A Timoteo Aparece el término Presbiterio En cuanto a los diáconos Solo se les nombra En un pasaje De la Primera Carta A Timoteo Un pasaje De la Primera Carta A Timoteo Recuerda a los responsables Los deberes De sus cargos Capítulo 3 Versículos 1 a 13 De la Primera Timoteo Y estos cargos Pasan directamente Del obispo A los diáconos La omisión De los ancianos Es bastante curiosa Si estos últimos Constituyeran Un orden particular Pero se explica mejor Si los obispos Y ancianos Son los términos Que al menos En ciertos puntos De vista Se aplican A los mismos personajes Como ya lo indicamos A veces Como sucede En la Carta A los filipenses Hay una Identificación Entre obispo Y presbitero Esto poco a poco Se fue Decantando Y ya tenemos En la En los primeros siglos De la iglesia Y concretamente Hacia el siglo Cuarto Quinto Toda una Teología De los ministerios Ya especificando Lo que significa Ser presbitero Lo que significa Ser obispo Y lo que significa Ser diácono La Carta De San Pablo A Tito Presenta un pasaje Interesante Porque es el único Texto de las pastorales Donde el obispo Y los ancianos Son nombrados juntos Capítulo primero Versículo 5 al 9 San Pablo Había pedido A Tito Que establecieran Ancianos En cada ciudad De Creta Y le precisa Las condiciones Que deben tener Los candidatos El orden De las ideas Es el siguiente Tito Instalará A los ancianos Cada uno Presentará Un cierto número De garantías Morales Del versículo 6 Del capítulo 1 Y el obispo Debe ser irreprochable Semejante razonamiento No se entendería Apenas Si los versículos 5 y 7 Se refirieran A dos categorías Muy diferentes Es muy probable Pensar Que el autor Sin dejar de hablar De los ancianos Los considera En la perspectiva De las funciones De obispo Que eventualmente Les puedan ser confiadas Los versículos 7 al 9 Podrían Muy bien Ser un catálogo Estereotipado Y tradicional La palabra obispo Pues en las cartas Pastorales Se emplea siempre En singular Y puede tratarse De una singular De categoría Es decir Hablar de obispo Significa hablar Del episcopado Esta manera De hablar Del episcopado Significa Una evolución Si la responsabilidad De las iglesias Locales Está confiada Siempre a un grupo De ancianos Se puede pensar Que los miembros De este presbiterio Son llamados A ejercer Una función De presencia Y de dirección Que es lo que se llama El episcopado Las tareas Que competen A estos presbiterios Y obispos Son las siguientes Están insertados En una iglesia local No son elegidos Por la comunidad Sino establecidos Por Pablo O algunos De sus representantes Aunque el colegio De ancianos Tenga alguna palabra En esta elección Y participe En la investidura Y sus funciones Son variadas Administran La comunidad Presiden Las reuniones Tienen un ministerio De enseñanza Imponen las manos A otros ministros Dado el lugar Que ocupan En la comunidad cristiana Se les exige Ser irreprochables Luego tenemos Los diáconos Que es una palabra Que Traducida Significaría Servidor Diaconía Significaría Servicio En el latín Ministerio De ahí viene La palabra Ministerio O minister Ministro Esto es muy frecuente En el Nuevo Testamento En el seno De la iglesia Por otra parte Los carismas Que se reciben Están siempre Al servicio De la comunidad Nadie En venta O escoge Un carisma Siempre son Dones del Espíritu Santo Y se puede Entonces llamar La diaconía Como un carisma Una gracia Del apostolado Que Esta apunta A la profecía Al anuncio Del evangelio Al servicio De la caridad Etcétera La diaconía Pues también Representa Un servicio En favor De los más pobres De Jerusalén Por eso En el texto De Hechos 6 1-6 Cuando se eligen Aquellos hombres Que a los cuales Se les impuso Las manos Aunque no hay seguridad Plena De que sean Considerados Diáconos Ya dan Origen Pues a esta Dimensión De la práctica De una caridad Operante Por parte De estos servidores La diaconía Representa Pues un servicio A favor De los pobres Pero también Un servicio A favor De la palabra Y de la mesa Al servicio De todos Aquellos Aquellas cosas Pues que Tienen que ver Un poco Con la vida Cotidiana De la De los Si De los Otros ministros De la vida De los ministros Y de también De los servidores De la De la iglesia Pablo Se dirige En primer Vamos a ver Un momentico A Timoteo Se dirige En primer lugar A Timoteo A quien considera Verdadero hijo En la fe En la carta A los Filipenses Lo demuestra Es el hombre De confianza Lo envía A Filipos Lo envía A otras tareas Y se dirige Concretamente A Timoteo Y en la primera Carta Le hace una serie De recomendaciones Para que Enfrente El tema Siempre Presente En los primeros Tiempos De la iglesia Los falsos Maestros Los falsos Profetas Ya esto Parecía Que era algo Que se heredaba Del antiguo Testamento Donde habían Los falsos Profetas Recordemos Que en el Capítulo 17 Del libro De Deuteronomio Se define A quien Es el falso Profeta El falso Profeta Es aquel Que habla Y no se Cumple Lo que Dice En cambio El verdadero Profeta Uno de cuyos Ejemplos Es Jeremia Como aparece En el primer Capítulo De su Profecía Es aquel Que recibe La palabra De Dios La expresa Y sus labios Prestan Su servicio A esa palabra Para que Se cumpla La profecía Los falsos Maestros Que son Los que son Que lo que Hacen Son los que Distraen Los que No solamente Distraen Sino que Introducen Leyendas O cosas Que 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 no tienen Nada que ver Con el cristianismo En el caso De los filipenses Incluso Son Este mismo Cristianos Venidos del judaísmo Que quieren imponer Seguir imponiendo Pues las Las costumbres judías Sobre todo De la circuncisión Luego Hace una serie De recomendación Recomendaciones Que hace Pablo En el capítulo Tercero Como deben ser Los obispos Los diáconos Que deben ser Moderados Que deben ser Testigos Que deben ser Irreprochables Y también Va finalizando La carta Primera Con algunos Consejos A Timoteo No dejes Que te critiquen Por ser joven Claro Es más joven Que Pablo Trata de ser Modelo De los creyentes A través De toda tu vida Y ocúpate De las cosas Que son De Dios No reprendas Con dureza Al anciano Aconsejalo Como si fuera Tu padre Trata a los jóvenes Como hermanos A las mujeres mayores Como a madres Y a los jóvenes Con gran pureza Como hermanas También la atención Que debe tener A las viudas A los necesitados Y los presbíteros Que deben tener Un acompañamiento De parte Dijéramos De De este Gran hijo De Pablo En la segunda carta A Timoteo Hay una Esta carta Es mucho más Como más llena De consejo Mientras la primera Era un poco más Doctrinal Más Moralizante Más incluso Si podemos hablar En ese tipo Así más De derechos Etcétera La segunda carta A Timoteo Va más bien En una línea De un padre Que recomienda A su hijo Lo que tiene Que hacer Le dice Timoteo A Timoteo Que él Tiene que seguir El ejemplo De su madre Y de su abuela Recuerda tu fe Sincera Tú has recibido Esa Esa fe Gracias a tu abuela Loide Y a tu madre Unice Todo Lo que Lo que Él ha recibido De la fe Lo recibió Gracias A estas dos mujeres Su abuela Y su mamá Y esto creo Que es la experiencia De muchos de nosotros Por eso es importante Reconocer Y dar gracias A Dios Por la acción Magisterial De nuestras madres De nuestras abuelas La primera cosa Que le recomienda A Timoteo A Timoteo Es que No se olvide De que ha recibido Por la imposición De las manos Un espíritu De fortaleza De entusiasmo Que lo lleva A ser precisamente Un testigo Del evangelio Un gran ministro Del evangelio Y por ello Se le recomienda Que actúe Como un buen Soldado De Cristo Y al 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 haber Estas recomendaciones Le Le dice Que debe actuar Apegado a Cristo Pero El Cristo Resucitado Y entonces Pablo Introduce En esa carta Un himno Litúrgico Un himno Litúrgico Bautismal Muy común En las celebraciones Sobre todo En las iglesias Que van Dijéramos Formándose Como la de Antioquía Las diversas Iglesias Y aquí hay Una invitación A tener presente La Resurrección De Jesucristo Que es descendiente De David Y le recomienda Vivir Con él Porque una cosa Es cierta Si hemos muerto Con él También viviremos Con él Si negamos Él Nos negará Pero si somos infieles Él permanece fiel Aun cuando Nosotros No lo seamos También vienen Algunas recomendaciones Muy personales Lo que Es De alejarse De las cosas Del mundo De alejarse De las cosas De la banalización Del mensaje Para luego Tener una En el capítulo Cuarto Ya casi al final De esta carta Una invitación A predicar La palabra A tiempo Y a destiempo Luego Finaliza pues Con un saludo Y la carta De Tito Es una carta Más pequeña Más sencilla Donde como ya Mencionamos Pablo se dirige También A un Hijo Un verdadero hijo En la fe En una fe Que comparten Pablo y Tito Y le saluda Y le da una serie De recomendaciones Sobre los presbíteros Que deben ser Hombres intachables Casados una sola vez Es preciso Que sus hijos Sean creyentes Al obispo Siendo encargado De la casa De Dios Debe ser irreprensible Hay una serie De recomendaciones Pues a los A los Pastores Que deben evitar El contacto Con espíritus Rebeldes Charlatanes Charlatanes Y engañadores Sobre todo Los de origen Judío Aquellos que querían Imponer Por ejemplo La circuncisión O que querían Imponerse Como diciendo Nosotros venimos De la De la verdadera Historia de salvación Cuando no es así Después Termina esta carta Con una invitación A fortalecer La sana doctrina Y A dar una serie De recomendaciones Valga La repetición A todos A partir De lo que debe Hacer Tito Y luego Hay una memoria De algo importante Que es la gracia Del bautismo Dice En el capítulo 3 Versículo 5 En el bautismo Volvimos a nacer Y fuimos renovados Por el Espíritu Santo Que Dios derramó Sobre nosotros Por Cristo Jesús Nuestro Salvador Al terminar Pues saluda A todos Los que están Allá Con Tito Y Que la gracia La paz Sea con todos Hemos visto Hasta ahora Pues las cartas De San Pablo Estamos terminando En la próxima sesión Vamos a tener Una especie De breve Síntesis De lo que sería La historia No más que la historia Los temas fundamentales De San Pablo Hemos visto Como Pablo Además de lo que nos enseña El libro De los hechos De los apóstoles Nos está presentando Todo un arsenal Vamos a hablar En esos términos De Doctrina En las diversas cartas Desde la primera carta De los tesalonicenses Hasta la de Tito Teniendo en cuenta La de Filemón Las cartas Un poco más largas De Corintio Y a los corintos Y los romanos Algunas que se consideran Como muy particulares Muy humanas Como la de Filipenses Y Filemón Y también Aquellas cartas Que algunos consideran Que no fue escrita Que fueron escritas Por Pablo Pero que ciertamente Son del ambiente De Pablo De esto discuten Muchos los autores Que son la carta A los efesios Y a los colosenses Estamos terminando Esta casi primera Ronda De San Pablo Todavía mañana Tenemos Una La próxima sesión Tenemos Una síntesis Muy 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 apretada De lo que serían Los temas importantes De San Pablo Un poco lo que Pretendía San Pablo Y Con esto pues Podemos tener Una visión de conjunto De lo que es El cuerpo paulino Lo que es La teología De la historia De San Pablo Si usted Tiene alguna inquietud No se olvide De escribirnos Caminos Intro Arroba Gmail Punto com Y no se olviden Que al terminar La próxima sesión Sección Vamos a tener Ya en la página web Pues el material Ofrecido Sobre San Pablo Les saludamos Les recordamos La importancia Que le da Pablo Al misterio de Cristo Sobre todo cuando En la carta A los gálatas Y en la carta A los filipenses Nos está recordando Que la vida De un cristiano Es Cristo Que ese Cristo Nos siga bendiciendo Y nos encontramos En la próxima sesión Hasta muy pronto La diócesis De San Cristóbal Y esta emisora Presentaron El curso bíblico Por los caminos de Jesús Con Monseñor Mario Moronta Subtitulado